Amigos, voy a dibujar un poco personajes de películas famosas, ahora verán. Espero que les guste este experimento y pidan su personaje, pidanlo para yo dibujarlo y pues cualquier cosa que se les ocurra, como sugerencia de tema, por favor, en las redes sociales o directamente en los comentarios. Tenemos a Michael Myers, no puede faltar, este sí se parece más. Y yo creo, lo voy a poner en una playera, en un diseño para playera con los demás personajes más populares que hay. Aquí está Jason, la verdad, pues uno de los más icónicos y emblemáticos. Aquí quedó como de caricatura, de hecho, pues quedó también bastante bien. Y aquí tenemos a los tres juntos. Igual haré también más personajes en ese mismo diseño para playera, ¿por qué no? Aquí está Slenderman, también otro que no puede faltar. Yo le he puesto las uñas negras y le he puesto sus ojos, un par de ojos. A mí me gustó mucho cómo quedó este dibujo, la verdad que sí. Aquí tenemos la reinvención de Momo. Yo pienso que así se vería Momo, mejor dibujado, mejor hecho. No sé tú qué piensas, atrás tiene sus alas, tiene su característica melena. Y pues sus garras, sus manos, así en todo lo alto. Y bueno, pues sin los ojotes que parecen de Simpson. A mí me parece que parecen Simpson, más bien Momo, el Momo original. Aquí tenemos lo que sería Jason reinventado, sería un Jason extraterrestre. Yo creo que así se vería si de alguna manera tiene algún experimento, yo que sé, si vendiera del espacio exterior. Y aquí tenemos al hombre en manos de tijera, que a mí se me hace muy similar a Jason, digo, perdón, a Freddy Krueger. Imagínate nada más. Pues el que sigue, vamos a ver. Aquí está la Llorona, que es famosísima en todo el mundo. El mundo tiene varios nombres y hay varias versiones de su origen. Yo creo que es de los más importantes que hay este tipo de espectro, si no es que es el mismo apareciéndose en todo el mundo. Imagínate nada más. Y ahora tenemos a este famoso personaje, el doppelganger o el mutador. Ya ven que se convierte, según esto, de mujer a hombre y viceversa. Dicen también que es una publicidad de Netflix para su nueva serie. No tengo idea, pero sí se ve así como que extraño, ¿no? Yo creo que fuera un escándalo más grande si fuera real. Pero bueno, aquí está mi interpretación en un dibujo, mi reinterpretación. Y a ver qué les parece, es mitad hombre, mitad mujer. Como si se hubiera quedado en la conversión, ¿no? En la transformación. Y aquí está Chucky en un triciclo, en una bicicleta. Y yo creo que este quedó bien. Yo creo que medio cruzado con Billy de Jigsaw. Ahí está este Chucky que me salió. Pues yo lo mismo lo dibujé, ¿verdad? Yo lo he reinventado. Me dio una mezcla con Billy. Pues ahí está el Chucky. Y ahora vamos a ver qué otro personaje aquí está. Bueno, este elfo yo lo diseñé para el video que yo acabo de hacer. Yo creo que me quedó bastante tenebroso. Y pues aquí tenemos un alien, un alien gris. También sin nariz. Y bastante bien, pues bastante bien logrado. Así que bueno. Aquí también tenemos a los, a alien contra depredador. Aquí le está haciendo manita de puerco. Le está haciendo una llave. Y está bastante suave. Y bueno, está bastante básico. Pero sí es, está suave. Yo creo que es una manera de pelearse como, este, bastante fuerte, ¿no? Pero igual la manita de puerco es una muy, muy buena llave. Y bueno, pues aquí tenemos una casita de cartón que me aventé. Así es como, también puedo hacer algunas cosas de cartón. Yo creo que haré algunos personajes o piñatas de cartón. Esto también es muy, muy interesante. Si quieren ver piñatas, no sé si en su país haya piñatas. Pero aquí en México es súper básico tener piñatas a la hora de la fiesta para pegarle. Y como este es uno de mis personajes favoritos también, bueno, para dibujarlo y... Ahí está. Ahí está más o menos Billy de Jigsaw. Hace unos momentos iba yo pasando por una gasolinera. Y le pregunté al señor empleado que carga la gasolina de las bombas. Entonces le pregunté, oiga, aquí espantan. Y entonces me dice, no, aquí no sé, pero sí sé donde yo trabajaba antes, en la otra gasolinera. Dicen que se aparecía una chica, una mujer vestida de blanco. Y dicen que antes de que hicieran gasolinera, antes de que ese establecimiento fuera gasolinera, pues... Había una mansión allí. Y entonces esa mujer se iba a casar. Y el propio esposo, el que iba a ser su esposo, es el que la liquida. Y bueno, pues esa historia tal vez te la cuente en otro especial de historias de terror. Espero te haya gustado este video con varias ideas, dibujos... Y ya sabes, cualquier cosa, pues me avisas si hacemos un tema especial. Nos vemos al próximo video. Tengas buenas noches.